La Doctrina Martiana Si vieras cuando amanece en el Valle de Viñales Por sobre las palmas reales, por sobre las palmas reales La Doctrina Martiana Si vieras cuando amanece en el Valle de Viñales Y por el sol tibio y rico que todo lo desempaña Pensamos que a la montaña, pensamos que a la montaña Se le está quemando el pico Dicen que la isla nuestra del mar nació por Viñales Y que Dor Alonso Males del alma curó a su diestra De los dinosaurios muestra huellas Y de cada atajo sale un secreto que trajo Lorca Un canario, un guajiro Para hacer de ese retiro Orgullo de Vuelta Abajo Los canarios a viñales llegaron para sembrar Los canarios a viñales llegaron para sembrar Bajo el cielo de Pinar sus semillas culturales Ricos y sanos frutales heredamos de sus voces En décimas que mil goces A nuestras almas cubanas Le doblan como campanas que de España reconoce Viñales, tierra canaria Vuelta, bajera y guajira Viñales, tierra canaria Vuelta, bajera y guajira En ti mi canto se inspira Con más ímpetu que un área Fue tu vega solidaria Con mi ancestro y con su arado Y porque aún el legado De aquel pasado te habita Por tus misterios palpita Mi pecho de enamorado Con mi ancestro y con su arado Yo soy de aquí de viñales Donde el arroyuelo crece Yo soy de aquí de viñales Donde el arroyuelo crece Donde la palma se mece Y fluye en los manantiales Donde con mis ideales Sin que nada me avasalle En el humilde de valle De mi pobre poesía Le canto día por día Al pueblo, al bosque y al valle Niña, les par tu belleza Y tus ríos tan los sanos En ti colocó sus manos Las aulas naturaleza Mientras que el sol le besa La piel a los maniguales Tus mogotes verticales De lejos dan la impresión De una enorme guarnición Custodiándote viñales Custodiándote viñales Custodiándote viñales Dejó toda su belleza Para siempre sobre el valle Piñales en cada calle Dejan púrpura al abrazo Piñales es como un vaso de agua Sin estilar Donde se suelen mojar Los pinceles del ocaso Orgullo para Occidente Y también para el viajero Estuvalle viñalero Al igual que San Vicente Te voy a caer lentamente En el sol Sobre tus portales Cuando bajo ese guiñales Benito nos inspiró Por un tres Y le cantó A tus huellas Palmas reales Cuando amanecen viñales El sol nace entre las lomas Cuando amanecen viñales El sol nace entre las lomas Y empieza a esculpir Palomas de luz En los manantiales Los viejos cañabrales Se visten de primavera Y se mece la palmera Como un abanico verde Después que el viento Le muerde la piel A la cordillera Piñales Tus malagones Que en la juapalla Se hirvieron Piñales Tus malagones Que en la juapalla Se hirvieron Más que malagones Fueron Una tropa De leones Es por ello Que te mordes Las medallas Del honor Y para el cuyo mayor A cien metros De tu entrada Está la estatua Situada De Adela Y para el cuyo mayor Acuarela de Viñales El sol tejió una leyenda Coloreó cada detalle Y con su luz por el valle De Viñales Se hizo ofrenda Entonces tomé la senda Que fue dictando mi verso En plácido amor inmerso A su luz Seguí también Porque se vayas Edén De Cuba Y del universo Versos Versos pintó una cubana Sobre el verde azul del valle Pues él la tomó del valle Pues él la tomó del valle Pues él la tomó del valle Y fue luz de su mañana Y fue luz de su mañana Se asomaba la ventana Dora alonso y le bebía Al valle la poesía Que hoy ha vuelto su ceniza Que hoy ha vuelto su ceniza Abono de poetiza Abono de poetiza Y voz de la serranía A Dora alonso Dora que doraste el valle Sus ceibas, palmas, mogotes Y los verdealegres brotes De la flora hasta el detalle Dora, le ceñiste el talle Con acuarela distinta A ese valle Y con la tinta roja De tu devoción Fue un sueño en tu corazón El de la pájara pinta Dora de versos De flores De la risa y la fragancia Aroma para la infancia Beso para los amores Dora de los ruiseñores De los trinos Del rocío Dora del duende que ansío En días primaverales Del yumuría hasta viñales Dora de Pinal del Río Hablar de Dora Es hablar de un pétalo matancero Hablar de Dora Es hablar de un pétalo matancero O el resplandor de un lucero Que no deja de brillar La historia La vio llegar Y se perpetuó en la historia Esto que llena de gloria Por un sentido fecundo La vieron andar el mundo Con soles en la memoria Por Alonso El tiempo es Un volcán lleno de calma Que te va quemando el alma Tan lento que no lo ve Es un reloj Es un reloj Que a la vez Te marca la trayectoria Pero descansa en la gloria Que el tiempo perforador Nunca borrará el amor Que dejaste en tu historia La muerte la sorprendió Con noventa años de edad La muerte la sorprendió Con noventa años de edad Pero amor y claridad Entre nosotros dejó Cuántos premios No alcanzó En el fulgor De sus creencias Por aquellas vivencias Además de periodista Fue escritora y novelista De múltiples experiencias Ahora fue una costurera Que con manos de papel Todora fue una costurera Que con manos de papel Lejó un día un carrusel Con retazos de tempera En una flauta Dulcera dibujó Sus ideales Y sus restos inmortales Aunque están incinerados Son libros emancipados Sobre el valle de Viñales Falleció la matancera Se estremeció el horizonte Pero en pelucín del monte Igual que un sol reverbera En la tierra viñalera Temblaron las palmas reales Y en los momentos fatales Nos dejó la poetisa Un abrazo de ceniza Sobre el valle de Viñales Siempre que a Viñales llegó El sol como un potro al trote Siempre que a Viñales llegó El sol como un potro al trote Le entalla cada mogote Una camisa de fuego El aire cual anda riego Reposa en las palmas reales Y son tus lomas viñales De tanto que las adoro Inigualables tesoros De bellezas naturales En ti hay tanta poesía Y el mundo entero lo sabe Que tu belleza no cabe Que tu belleza no cabe En una fotografía El sol en su travesía Todas las tardes te espera Y tu tierra viñalera Hecha de almíbar y pan Fuiste la cuna del gran Fuiste la cuna del gran Benito Hernández Cabrera Si digo Viñales, digo De Cuba, el más puro azul Del verde, su mejor tul Del alma, cálido abrigo Y si Colón, cual testigo Mirar, lo hubiera previsto Hubiera dicho Y lo asisto Con voz aún más briosa Es la tierra más hermosa Que ojos humanos han visto Quiero hacerle a Viño Música del corazón Música del corazón Tierra de la niña Que hizo Dios Me inspira Me inspira Con que el paso amanecer Compartir con mis amigos Hablar sobre mi destino Con esa mujer Música del corazón Entre paisaje y amor Susurra una melodía Sonido en cielo y tierra La inspiración La inspiración Si por muestres son mi hermano Con bongo, guitarra y tres Suenan tumbados Ya tú vas a ver Mira La naturaleza misma Puso en ella sus detalles Entre amores y paisajes Que amaneció Oh, 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 oh Dale tu mago, ahiro Dale tu mago, bonito Para mi pueblo chiquitito Mira Entre paisaje y amor Nada se olvida Le regalo a mi pueblo Este rico son Entre paisaje y amor Que vacilón Entre paisaje y amor Nada se olvida Viñales, que lindo eres Con tu valle Tus mogotes Y tus mujeres Entre paisaje y amor Nada se olvida Amanece bella Esta mañana Susurra una melodía El payezón Que te regala Esta inspiración Oye Que te lo regalo Todo mi pueblo Porque nunca te olvido Porque te quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Música Música Mira Amaneció Se formó rumbo Mi hermano Como un goguita Reintres Suena mi tumbao Mira Amaneció El domingo En la mañana Briñales se levantó Para el suene Su campana En la iglesia del señor Tilin, tilán Mira Amaneció Música Música Viva Amaneció Música Viva Medici Viva Amaneció Viva Amaneció Música Viva Amaneció Brilla de un bardo, de un bardo la mira Como un sol en la mañana Más la doctrina, la doctrina martiana Honzamente se demuestra Cantando música nuestra Que es más linda y es cubana Más la doctrina